Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. La hiena malvada Una vez, dos hombres, Ali y Mustafa, tenían que atravesar un desierto en compañía de un león, una serpiente, una hiena y un chacal. Los víveres se les acabaron pronto y los seis viajeros se alegraron mucho cuando, al llegar a un oasis, encontraron allí un camello. Lo ataron a una palmera. Cansados por la larga caminata, se durmieron prometiéndose matar al día siguiente al camello y hacer con él un buen asado. Solo quedó en vela la hiena, la más perversa y egoísta de la caravana, que ideó un plan diabólico para quedarse con el camello ella sola. Despertó al león y le dijo al oído. Ten cuidado, porque el chacal tiene intención de robar el camello y huir. Esas tenemos, rugió el león. Ahora lo arreglo yo. Y acercándose al chacal, que estaba durmiendo, lo mató de un zarpazo y luego volvió a su sueño interrumpido. Ya está listo uno, pensó la hiena satisfecha de lo que había hecho. Poco después, se aproximó a la serpiente, la despertó y le dijo en voz baja. ¿Has visto lo que ha hecho el león? Ha asesinado al chacal mientras dormía y ha decidido hacer eso mismo con todos nosotros para poder comerse el camello el solo. ¿Ah, sí? Dijo la serpiente. Ahora le daré su merecido. Y acercándose al león, le mordió con sus dientes envenenados y la fiera murió enseguida. Luego, la serpiente se durmió de nuevo. Ya van dos, pensó la hiena, frotándose las patas y aullando en su forma característica. De allí a poco, se acercó a Ali y le dijo al oído. Despiértate, Ali. Me he dado cuenta que la serpiente ha matado al león y al chacal. Si la dejamos, pronto nos matará también a nosotros para quedarse con todo el camello. ¿Ah, sí? Dijo Ali. Ahora lo arreglo yo en un santiamén. Y acercándose con cautela a la serpiente, le aplastó la cabeza con una piedra y se acostó de nuevo. Ya van tres, pensó la hiena alegremente. Poco después, manchó de sangre a Ali y fue a despertar a Mustafa, que hasta entonces había estado roncando, y le susurró. ¡Levántate, Mustafa! Ali ha matado al león, al chacal y a la serpiente. Temo que quiera repetir su broma con nosotros para poderse apropiar del camello. ¿Hablas en serio? Dijo Mustafa. Naturalmente, respondió la malvada hiena. Entonces, Mustafa sacudió a su compañero gritando. ¡Vamos tú! ¿Duermes o finges dormir? Es verdad que has matado al león, al chacal y a la serpiente. Discúlpate si puedes. Si no, prepárate a pagar tus crímenes con la muerte. Ali se despertó sobresaltado y no lograba entender nada. Ni siquiera pudo articular una palabra de excusa, igual que le hubiera pasado a un asesino sorprendido en flagrante delito. Cuando Mustafa vio a Ali manchado de sangre, no dudó ya que, mientras él dormía, había matado al león, al chacal y a la serpiente. Sacando el puñal, se abalanzó sobre su compañero para hacer justicia rápidamente. Pero en aquel instante se oyó una voz que decía ¡Alto! ¡No es él el asesino! ¿Quién había hablado? El camello, que, atado a la palmera, había visto todo y pudo, por tanto, explicar a los dos hombres cómo la hiena había empujado con engaño al león para que matase al chacal, a la serpiente para que matase al león, a Ali para que matase a la serpiente, y cómo, después de manchar de sangre a Ali, había tratado de provocar su muerte a manos de Mustafa. Antes de que el camello acabase de hablar, la hiena ya había puesto pies en polvorosa. Ali y Mustafa dieron las gracias al camello, aquel por haber salvado la vida gracias a su intervención, y éste, por no haber llegado a matar a su compañero. Así es que lo desataron y le dijeron ¡Eres libre! Pero luego, suspirando, añadieron ¡Ahora nosotros tenemos que ayunar hasta el próximo oasis! ¡No os preocupéis! Dijo el camello. ¡Esperad y veréis! Cuando amaneció, los condujo al castillo de los genios o espíritus del oasis. Aquí encontraréis de todo, les dijo. Comed y bebed, pero iros antes de ponerse el sol, para que los genios, al regresar, no os cojan en su casa. Ali y Mustafa dieron otra vez las gracias al camello, entraron en el palacio, comieron y bebieron hasta la saciedad y salieron hartos y algo alegres. La hiena, que los había espiado desde lejos, decidió entonces entrar también en el castillo. Una vez dentro, no supo contener su glotonería. Cuando, después de ponerse el sol, los espíritus del oasis regresaron a su castillo y encontraron al repugnante animal comiéndose vorazmente su cena, la mataron sin decir siquiera que aproveche. Desde ese día, aprendieron que, muchas veces, la verdad se busca por aquí y está por allá. Gracias por escuchar nuestro cuento de Audiocuentos.net Historias gratis para niños felices. Algunos heels Matrix para niños que trabajan. AÍ 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 BANDO AÍ 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 BANDO